El incendio y explosión de un tanque de gas en una tortillería ubicada en la colonia Balcones de Santa Catarina movilizó a los cuerpos de auxilio este martes por la mañana. Los equipos de protección civil del Estado y de Santa Catarina trabajaron conjuntamente para sofocar el incendio. El propietario de la tortillería resultó gravemente lesionado con quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo. Fue llevado de inmediato a un hospital para su atención médica. La zona fue acordonada por la policía de Santa Catarina quienes esperan la llegada de las autoridades correspondientes para iniciar con las investigaciones sobre las causas de esta explosión.